Más que danse el diablo Como buenos sentidos Con la presión pesada Descubriendo mejor de poco La ley de poco, póndanse bien La ley de poco, malas de fava La ley de poco, póndanse bien La ley de poco, malas de fava Pobre cabrón, sácate aquí Sancheando el brote de abiermo La ley de poco, póndanse bien La ley de poco, malas de fava La ley de poco, póndanse bien La ley de poco, malas de fava La ley de poco, póndanse bien La ley de poco, póndanse bien La ley de poco, malas de fava La ley de poco, póndanse bien La ley de poco, malas de fava 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 LA LEY DE PROMO LA LEY DE PROMO PARA DEJAMA